de la información que hizo muchísima noticia ayer, justamente cuando se libera al presunto cómplice de la rancherita, recuerda usted el bombazo de la ruta 32. Bueno, tras un proceso de investigación se logró determinar que Mario Pineda efectivamente no era alias el payaso. Este crédito pues se lo da la directora del Instituto de Defensa Pública Penal porque lo considera como un logro. Vamos con Daniel Coyine a obtener más detalles de esto. Daniel, buena tarde. Gracias por el cambio, compañeros en estudio, y es que luego de dictarse falta de mérito y dejarse en libertad a Mario Adán Pineda alias el payaso, el Instituto de la Defensa Pública Penal continúa con la defensa de Mirna Juárez alias rancherita o rancherita. Es lo que ha indicado en este caso la directora de este instituto, en donde establece que su defendido pues cumplió con los requisitos correspondientes para brindarle una defensa y por ende se logró demostrar que no había participado en un atentado con un artefacto explosivo. Escuchemos parte de las declaraciones de autoridades del instituto refiriéndose a este tema. Efectivamente, el Instituto de la Defensa Pública Penal brindó acompañamiento a esta persona acreditando fehacientemente que se encontraba en otro lugar en el momento en que sucedieron los hechos y acreditó con documentación efectiva y con distintos medios de prueba que esta persona no era a la que señalaba el Ministerio Público. En consecuencia, el juez, en uso de las facultades que la ley le confiere al no encontrar suficientes motivos racionales para dictar una prisión preventiva, le dictó una falta de mérito, lo que significa que esta persona sale del proceso, salvo que el Ministerio Público encuentre nueva evidencia. Pero con la investigación que se realizó por parte de la defensa, es eficiente y efectiva para acreditar que no participó esta persona y se trata de un error en la investigación. Licenciada, ¿es totalmente distinto una falta de mérito a un sobreseguimiento? Es completamente distinto porque un sobreseguimiento le pone fin al proceso. Se puede asociar a lo que se constituye o se denomina en doctrina cosa juzgada. La falta de mérito permite reabrir el proceso para una nueva investigación. Sin embargo, deben haber motivos racionales suficientes que indiquen que podría haber participado y en este caso una persona no puede estar en dos lugares distintos al mismo tiempo. Claro, el Instituto de la Defensa Pública Penal defiende a las personas no importa si sean culpables o no. En este caso, ¿cómo lo analiza? Efectivamente, usted tiene razón. El mandato de nosotros es el respeto del artículo 12 constitucional que refiere al derecho de defensa y al debido proceso. En tal virtud, nosotros nos sentimos satisfechos de que la investigación y el trabajo en este caso haya sido de buena calidad y demostró que una persona inocente no podía seguir detenida por más tiempo. En este caso, ¿se puede accionar o qué proceso se puede iniciar derivado de que se vulneraron sus derechos de esta persona? Mire, todo depende de muchos factores, pero realmente aquí en Guatemala no podría seguirse un proceso de indemnización porque ni siquiera llegó a sentencia. Sin embargo, a esta persona le asiste poder acudir al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, llámese la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana. Para poder llegar ahí se necesitan determinados mecanismos. Por ejemplo, que el Estado no haya dado una respuesta satisfactoria y en este caso sí hubo una respuesta satisfactoria porque él logró su libertad. Pero todo eso es de evaluarlo y analizarlo profundamente. Por último, licenciada, están dando también acompañamiento legal a Mirna Juárez, alias Rancherita. Efectivamente, este caso lo tiene la unidad de género y se le está dando el tratamiento que se le da a todos los casos con la especial atención de las circunstancias físicas en las que ellas se encuentran. Mientras tanto, el Instituto de la Defensa Pública Penal continuará con la defensa de Mirna Juárez, alias Rancherita o Ranflerita. Este es mi reporte, compañeros. Retornamos a Estudios Centrales. Muy buena tarde. Daniel Coyín, gracias por complementarnos esta información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!